Hola gente, sean todos bienvenidos a un nuevo video, para mi nuevamente es un gusto tenerte por aquí nuevamente en mi canal El día de hoy este es un video muy diferente, no vengo a hablarte de un tema en particular que he investigado Sino que hoy quiero hablarte acerca de mi, hoy quiero abrirles mi corazón, mi vida y que puedan conocerme un poco Esta situación que les voy a contar ahora, que creo que es una situación que todos pasamos alguna vez O la gran mayoría de personas, si tu dices a mi no me ha pasado, si no te ha pasado está bien Pero es una problemática que creo que a muchas personas les pasa y sentí necesario, sentí en mi el deseo de contarles Porque así como yo me he sentido así algunas veces, sé que hay personas ahí detrás que también se han sentido de esa manera Y realmente esto les podría ayudar muchísimo, no sé de que forma pero si sé que de alguna manera esto les puede ayudar a saber Que no están solo, que más personas también sienten lo que ellos sienten Por eso como dice el título, hoy decido contarles lo que nadie sabe, lo que no le he contado a nadie Para que, no sé de alguna forma se ayuda y también me ayuda a mi personalmente Porque soy de los que cree que es mejor hablar las cosas Siento que cuando uno tiene un problema, una problemática y como que se queda callado Y dice no esto a nadie le importa y se queda con eso ahí dentro Siento que eso hace más daño aquí Aquí cuando uno lo calla, cuando uno no se lo cuenta a nadie Que el daño que puede hacer cuando ya tú lo dices ¿Por qué? Porque cuando tú lo dices sientes como que esa libertad de que ya te liberaste Que no solamente tú estás guardando con ese secreto o con esa carga mental o con lo que sea Cuando te sientas mal tienes la oportunidad de hablar con alguien, de comentarle De tener una persona de confianza para hablar Entonces siempre creo que es mejor hablar, decir las cosas a una persona de confianza No quedarse con eso Porque realmente cuando llega la soledad que solamente te encuentras tú y tus pensamientos Si no tienes una mente muy clara eso te puede dañar mucho Siento que eso te puede llevar a tomar muy malas decisiones Llevar a tener un pensamiento fatalista Porque siento que en esta problemática cuando uno tiene esa clase de sentimientos La soledad no es una buena consejera de ninguna manera A no ser que ya lleves tiempo tratando con esto Y encuentres en la soledad como una forma de estudiarte tú personalmente Pero mientras tanto siento que es pésimo tomar esa decisión Bueno, ¿cómo explicarles? O sea, no les puedo decir que yo sufro de depresión porque no es así Ya ese es un tema más serio y sé que es más complejo Pero no sé si será por la carga que yo mismo me coloco al querer hacer, lograr muchas cosas Este proyecto en YouTube, en las redes sociales O sea, es algo en lo que quiero y he sentido meterle el empeño Porque sé que esto es algo que puede funcionar O sea, yo siento que nací para esto No sé si ustedes han sentido esa convicción por alguna cosa Y cuando uno quiere algo como que dice Y lo voy a lograr, aunque no crean Yo voy a seguir allí ¿Por qué? Porque estamos creyendo en que eso lo podemos lograr Algo así parecido me ha pasado a mí con este canal Con este proyecto Y yo siento que va a funcionar Pero ¿qué pasa en ese momento? Que tal vez mi mente se carga mucho al pensar Ey, tengo que hacer esto No que suba un video, no tiene las vistas No tiene el alcance que yo quisiera Y sí, eso puede estresar muchísimo Y no solamente eso, sino también como que cosas personales que se van juntando Y sí han llegado momentos realmente difíciles Donde me he sentido completamente solo, lo puedo decir Aunque haya muchas personas alrededor Y por eso quería comentarles Porque sé que tal vez alguno de ustedes, si sea una sola persona Se ha sentido así alguna vez Como les decía, no estamos exentos de eso Me he sentido así completamente solo Y es como un sentimiento tan feo Porque uno siente que nada lo puede llenar Nada, completamente nada Es como que si todo lo que estuviera alrededor Perdiera la importancia O dejara de sumarte algo Aunque hay cosas que te suman Que te hacen sentir bien En ese momento es como que ese switche En la cabeza como que se apaga Boom Y es como que te llega el pensamiento Nada es importante Nada tiene sentido No hay nada que te pueda hacer sentir bien Y es que como que nos encerramos más en ese sentimiento Eso muy a menudo me ha pasado en estos últimos meses, puedo decir Y no digo que me la paso semanas así Porque no es así Simplemente puede suceder No sé, estoy en la noche Y de un momento a otro como que eso se activa Como que boom Y es un momento donde realmente no sé qué hacer Pierdo el sueño completamente Realmente me da, puedo decir que un poco de ansiedad Como que empiezo a sentir miedo Pero es raro porque es un miedo que no sé realmente Miedo a qué Pero también sé que eso muchas veces puede causar el estrés El estrés Y esos problemas emocionales Realmente no se lo había contado a nadie Hace poco lo hablé con una amiga que estudiaba psicología Que estudia psicología Que ya está en las prácticas Y pues empecé a hablar con ella Al respecto de esto De lo que me estaba pasando Había veces que tenía unas ganas De llorar así Simplemente dejar salir todo Y eso no es malo Y eso no es malo Al final somos seres sensibles Y creo que es importante Que esa sensibilidad no la detengamos La importancia de hablar con alguien Al momento de empezar a hablar con ella Si me pude sentir un poco mejor Y es como que al hablar De alguna forma Me liberé un poco Y pude como que tener Un poco más de control sobre esto Ya no que la situación Que el sentimiento me controlara a mí Sino que poco a poco No puedo decir que por completo Pero ya he aprendido Vas a tomar ese sentimiento Y poco a poco aprender a manejarlo Yo Por ejemplo Una de las cosas que uso Que siento que me ha servido Cuando me siento así Que me siento mal Que no sé qué hacer Completamente Es escribir No sé por qué Que tendrá la escritura Pero siento que me relaja O sea empiezo a escribir Todo lo que me está pasando Todo lo que estoy sintiendo Y no tiene que ser Un texto muy elaborado Simplemente dejo Que mis pensamientos Se conecten Con mi lapicero Empiezo a escribir A escribir A escribir A escribir A escribir Y wow Eso realmente Es una forma De liberarse Tremenda No sé si A ustedes Le guste eso No sé Tal vez sea a cantar Tal vez sea a dibujar Puede ser cualquier cosa Pero son como que cosas Que tú tienes Herramientas Que puedes utilizar Para superar eso Les puedo decir Que en todo esto Es obvio Que el papel de Dios Ha sido muy importante Porque hay momentos Donde me siento así Y es como que siempre Me lleva un recuerdo De Dios Un recuerdo De lo que Dios Piensa de mí En este caso Mi ayuda Ha sido Dios Completamente Porque también siento A veces como que Bah Como que O sea Sé que es mi mente Sé que es mi mente Y creo que eso deben entender Ustedes también Si a alguno de ustedes Les pasa eso Que sienten como que A nadie le importan Y no es así Es tu mente Haciéndote pensar eso El estrés O las condiciones Haciéndote pensar eso Porque a veces Esperamos que las personas Hagan por nosotros Lo mismo que hacemos por ellos Y nos encontramos Dando más Y gastándonos Nosotros mismos Porque no estamos recibiendo Lo que damos Y eso puede causar eso Pero Me siento así Pienso en lo que Dios dice En todo lo que Dios hizo Lo que Jesús hizo En la cruz Por mí Por ti Por cada uno de nosotros Y es como que Ese valor Como que Digo Lo que estoy pensando No es verdad Dios me ama Y mi familia me ama Hay muchas personas Que me aman Entonces Para que sentirme así Y como les digo Eso me ayuda muchísimo Leer la Biblia Me ayuda demasiado Me ayuda demasiado Porque allí Puede que sea Un versículo muy corto Aunque en los últimos meses He estado leyendo así Mucho que se diga La Biblia Pero un versículo Tan corto Puede hacer un cambio Verdaderamente grande En ti Como te repito Eso me ayuda a mí Si tú sientes Que eso te puede ayudar Sería genial Sería perfecto Porque para mí No hay un refugio Mejor que tú puedas encontrar Que sea En los brazos de Dios Pero como te digo Igualmente A mí la escritura Me sirve De una manera genial Para desahogarme De vez en cuando Hacer canciones Y todo Todo esto ayuda Y ahora Muchas personas Pueden decir No porque tú estás Pasando esto Y crees en Dios O sea ¿Dónde está Dios? Y ese no es el problema Es que a veces Queremos que Dios Nos resuelva Todos los problemas Así O sea Como si fuera El genio de la lámpara Y es que Me llama la atención Que el mismo Jesús dice En el mundo Tendréis aflicciones Ojo Jesús nos está diciendo Si van a tener Situaciones difíciles Van a tener problemas Van a sentirse mal Van a sentirse tristes Todas esas cosas Van a pasar Pero confíen en mí Que yo he vencido al mundo Y esa es la confianza Que yo tengo en Dios Yo la pongo en Dios Pero tú Si no crees en Dios Sería perfecto Que la colocaras en Dios Pero Para sentirte mejor Si es necesario Que tengas una persona allí Habla con esa persona Hablar las cosas Nos ayuda Por algo somos seres sociables Y no es bueno Que estemos solos Nunca Yo personalmente Sé lo que es Llorar solo Y realmente Se siente Horrible O sea Y saber Que tú te sientes mal Pero hay una persona allí Que sabe Que tú la estás pasando mal Y se está preocupando por ti Realmente las cosas Son más llevaderas Son mejores Que estar en esa soledad Ahí metido Encerrado en tu cuarto Eso no es bueno Y sé que cuando estamos En esos momentos Sentimos que es lo que necesitamos Y sentimos que es lo mejor Porque también lo he sentido Pero realmente Al final No es lo mejor Terminamos haciéndonos daño Encerrándonos más Y Si lloramos Al momento Nos sentimos bien Pero pasa el tiempo Pasa el tiempo Dos Tres días Un mes Una semana Lo que sea Y nuevamente Nos encontramos Como en el mismo agujero ¿Por qué? Porque nos encerramos Y no hablamos con nadie Y eso es necesario sacarlo Y con todo esto He aprendido La importancia De la salud mental Y también He aprendido Como que Admirar esas personas Que luchan Con un problema mayor De depresión Un problema de estos Que eso es constante El sentimiento De vacío De soledad Y todo esto Los admiro realmente Porque Sentirse Y tener Esos bajones de ánimo No es para nada fácil Pero Sé Que van a salir de esta De una u otra forma Dios siempre está No olviden eso Dios siempre está Solo es necesario Saber encontrarlo Y mirar hacia él Y pues al final Todo saldrá bien Eso es lo que deseo Para mí Y para todas Y cada una de las personas Que está viendo este video Bueno gente Y hasta aquí este video Quería comentarles esto Como les digo No les había contado esto A nadie Así que las personas Que vean este video Mis conocidos y todo Se van a enterar Por este video Y me alegra que sea así Me alegra que No solamente Pueda tener la valentía De decirle a ellos Sino decirle A todos ustedes Para que Si esto Puede ser de ayuda Para ustedes De alguna forma Lo sea Porque nada Me haría más feliz Que eso Que ayudarlos a ustedes Y nada Gente Sin más que decir Recuerda que yo soy Wilto Martínez Todo estará bien Suscríbete al canal Si este video te gustó Deja tu opinión Ahí en los comentarios Compártelo a una persona Que tú sepas Que también tiene Este tipo De problemas Que Los podremos superar Y si tú puedes Ser esa ayuda Para esa persona Que se siente así Ayúdalo Para que lo supere Y si tú eres una persona Que pasa por estos problemas Todo va a estar bien Sin más que decir Recuerda Que Dios te ama Y yo también